Cuando deberíamos de tener gobiernos austeros, cuando deberíamos de tener diputados que verdaderamente nos defiendan, pues siguen derrochando, siguen abusando, siguen pidiendo más recursos todavía. Y por eso la reforma fiscal era tan injusta, porque era pedir más impuestos a cambio de nada y de no rendir cuentas, de no transparentar los recursos, de no hacer austeros muchos gastos, como el de los jueces, como el del INE, como el de los diputados. Entonces todo es contradictorio. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.